Hola a todos, yo soy Hissan, bienvenidos a Juego de Dragones con los Cerditos Cagones Si, me salió la cosa Estamos aquí en donde los cerditos, porque he estado haciendo más que todo un camino Ellos estaban en la vez anterior para allá, déjenme ver si puedo No, aquí, así, para que no se me vayan a salir Estaban en ese huequito de ahí, y yo los he estado moviendo un poco hacia arriba Y haciendo un pequeño camino, digámoslo así, por toda esta zona Para podérmelos llevar a lo que sería la casa Porque necesito esos cerditos en la casa Tengo 33 todavía la pala Voy a quitar todo esto Y bueno, no sé si hacerlo así O inventarme otra manera de hacerlo Porque la verdad es que se vuelve un poco tediosa Y no son tantos cochinitos Estoy que me llevo uno solo a casa Pero es que la casa está por... A ver, ¿dónde es que está la casa? Casa, está para allá Y yo estoy haciendo para allá ¿Por qué estoy haciendo para allá la cosa? Está para allá Está para allá la casa Entonces, bueno Vamos a ponernos la escoba aquí Y también tendríamos que llevarnos Lo que serían las gallinas Y las vacas que hemos conseguido Un poco más hacia allá Están demasiado lejos de casa Y la verdad es que me da flojera Llevármelas por todo eso Porque es medio complicado Todos los que han jugado Minecraft Saben que eso es súper complicado Llevarse algunos cerditos y animalitos Y esas cosas a su casa Vamos a irnos por aquí A ver qué podemos investigar En el capítulo de hoy Tenemos en el inventario Algunas cositas De hecho voy a botar esto Esto, esto Y esto Y más nada Vamos a irnos A ver qué encontramos por aquí A ver si podemos encontrar otras cosas Miren, aquí hay más cerditos Vamos a matar a todos estos cerditos Porque su carne Me es muy útil Vamos a ver Carne Necesito carne Cerdito Y tú tienes la carne Que yo necesito Y a este otro Toma Un pollito Que sería bueno Los pollitos son fáciles Porque Si alguno de los pollitos Tiene un huevito Pues me puedo llevar el huevito Y explotarlo en casita A ver Si tengo la suerte De que pegue un Un pollito En ese huevito Pero las vacas No tienen huevos Ni mucho menos Los cerditos Así que se me complica Un poquito más Vamos a investigar Un poco más esta zona A ver si podemos encontrar Más que todo diamantes Como ya ustedes saben Estoy viendo allá Un árbol Que creo Creo Que no tengo Esto es girasol Girasol no me interesa Por ahora Ahí hay árboles de eso ¿Y esto qué es? Pueblo Creo que tenemos Pueblo Si, tenemos pueblo Tenemos un pueblo Para saquearlo Y tenemos Cerditos Oh, perfecto Tenemos otro pueblo Por aquí Vamos a ver Y no está A 600 metros Bueno, ya iba a decir yo Que no estaba muy lejos De casa Pero si está bien lejos De casa Cerditos 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 Y montecitos Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Más pulmones Ok Y también necesitaríamos Conseguir lava Que creo que en el capítulo anterior Si mal no recuerdo En la mina Habíamos conseguido Algo de lava Entonces vamos a Irnos detrás de esa lava Ya que tenemos un pico Que se puede asemejar Incluso puede llegar a parecerse Al de diamante Vamos a utilizar ese pico En conseguir Lo que sería Obsidiana Ok Vamos a quitar esto Ah, pero es que aquí Hay una cantidad Increíble de cerditos Si hubiera una forma De llevármelos De verdad que me los llevaría De una vez Muérete Cerditos Y vamos a irnos Entonces al pueblo A ver que encontramos En el pueblo A ver si encontramos Algún baúl A ver si encontramos Algo interesante Vamos a entrar aquí Nada Por aquí Tenemos tumbas Y nada La di ya Me molesta Cuando llego a una casa Y no hay nada Y tengo el hacha Para Ah, vamos a proveer El de jamen Listo Caralla Y no nos da nada Este año Perfecto Aquí no hay nada Ahí estoy viendo bibliotecas Que también me vienen Muy bien A quitar Todas estas bibliotecas Madera Tengo en la casa Por montones Así que Recogemos todo Por si acaso Se nos faltó algo Vamos a ver aquí Ya Tu hombre Que estás viendo ahí No sé si aquí Haya algo No No Volvemos a subir Y creo que voy a tener Que poner un bloque Para poder salir de aquí Vamos a ver Bloque de tierra Aquí Aunque tengo la escoba Debería poder salir Con la escoba Ponemos aquí Y aquí Así es más rápido Ok Entramos en esta casa No Entramos en esta casa Donde tampoco hay nada Vamos a quitar Vamos a quitar esta cerca De aquí Esta cerca De aquí Para que salga Esa gente No esté tan cae En esa casa Por la eternidad Por los siglos De los siglos Y vamos a quitar Estos vidrios Para pasar Ah Ven Aquí hay algo Importante Ah Nada importante En realidad Nada del otro mundo Muy bien Vamos a Una Una lápida de gatito Creo que no la agarré nada No lo sé Vamos a quitar entonces Estos árboles Que también los necesito Porque es que no me acuerdo Si tengo de estos Sapling Por decirlo de alguna manera Recuerden que instalé el mod Que Me quita el árbol por completo Así que es mucho más fácil Uh Recogemos todo esto Y botamos las vallas Solamente dos sapling Que chimbo Que chimbo son Y vamos a quitar aquí No Este de abajo Tiene que ser el primero de abajo Para que todo el árbol caiga Y cuando el árbol caiga Pues simplemente recojo Los sapling Y no pasa más nada La madera Pues también se queda ahí El spore El spore Lo estoy botando Porque al final No sé Para qué será todavía Estas semillas La carne Todavía la guardo La pluma Muy bien Vamos a ir Tras un arbolito más ¿Qué es esto? Nada Ah Aquí tenemos una mina O un Intento de cueva Vamos a ver Nada Pero vamos a agarrar Todo este carbón Ya saben que necesitamos Muchísimo carbón A pesar de que no he avanzado Por los momentos Con el mod Este de El advanced genetic Que es el que va a necesitar Todo este montón de carbón Si lo vamos a trabajar ¿Ok? Pero estoy haciendo Digamos que una Recolección De materiales Para que después Se nos sea más fácil Estoy escuchando Una mina por ahí Pero no me voy a poner A buscarla Como en el capítulo anterior Porque me da la día Vamos a ver Ah Mire 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 A ver Que tenemos No tengo para hacer Una antorcha En serio Antorcha del resto What the fuck Voy a poner esto aquí Y palitos Carbón 64 antorchas Como no voy a tener Como no voy a tener Vamos a poner esto Por aquí Y nos vamos Sa Sa Yatus Sa Estoy viendo algo Por allá Extraño Me asusto un poco Uy Un spawn Un spawn De zombies Y por aquí Había algo Que se movía Extrañamente Ah No te puedes subir No te puedes subir No te puedes subir Lástima Lástima No Carajo No te puedes subir Yo me lanzo No hay problema Y Aquí Uy Su madre Toma Toma Quitamos el spawn Ponemos Antorchas Y revisamos Trigo me lo llevo Cuérdame lo llevo El cubo No El pan Tampoco La pólvora Me la llevo El trigo La etiqueta Vamos a dejar Las semillas Cha 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 Las plumas Las puedo usar No Las plumas No las puedo perder Porque las voy a necesitar Vamos a dejar Estas losas Vamos a llevarnos La etiqueta Aunque tengo La mochila Y podría guardar Todo esto En la mochila Pues Vamos a guardarlo Así Carajo Todo eso Está full De gente Asesina Esta gente No me ataca ¿O qué? Oh Shit Vamos a Esperarlos Aquí Muerte 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 Ah Esto es Del mod De Bleach Estas creo Que son Almas Que si yo Mato Lo que pasa Es que no tengo La espada Que me hice La zampacuto Si yo los matara Con la zampacuto Pues Me dieran Diferentes Cositas Pero es que La mochila La tengo Full Yo la mochila La dejé Full Ay carajo Yo pensé Que la mochila Me la había Tallado Vacía Y resulta Que está Full De basura Aquí estoy Viendo Muchas De esas Almas Esas Almas Sería Bueno Oh Shit Muerte 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 Me asustaste Me asustaste Sería Bueno Matarlas Porque creo Que me dan Riatsu Hierba Alta No me Sirve La hierba Alta Pero para Nada Creo que Voy a Morir Siento Que voy A morir En Esta Cueva Y no Está Nada mal La verdad Ya Escuché Arañitas Por ahí Escuchando Cerditos Quitamos Esta Por aquí Que hay Más nada No hay nada En realidad No hay nada Así que bueno Vámonos entonces A casita Aquí estoy viendo Hierro Este hierro No lo vi No le paré Tan clarito Que no le paré Pero no tengo Espacio en el Inventario A ver Que podemos Botar El caldero Ah si Yo creo que El caldero Lo podríamos Botar O los palitos No no Ya se Ya se Los palitos El carbón 20 20 antorchas Ponemos aquí Y el hierro Ay se Perdió El hierro Un bug Muy bien Vamos entonces A casa Ay perdí todo el hierro Para nada me sirvió Hacer ese espacio Y estos hombres No los mato Porque como les dije Tengo que matarlos Más que todo Con la Otra Espada Y este es Piedra musgosa No sé si la piedra musgosa Me sirva de algo Creo que no Pero bueno Si es así Ya sabemos que aquí hay Lo que tengo que hacer Es conseguir El pueblo Que por cierto No lo marqué Estoy escuchando Un esqueleto Por ahí Allá arriba Hay una De esas cositas Y yo creo que Me voy a ir En escoba Porque si no Me van a matar Miren Ahí estaba El bichote Ese Preparado Para matarme Ay Es que lo conozco Lo conozco Vamos a ir Uy Ahí hay un Murciélago De esos de bleach Vamos a marcar aquí White point Nuevo white point Pueblo Con cueva Con cueva Aceptar Aceptar Y nos vamos A la casita La casita está Para allá Vamos a subir Bien alto Y vamos a alejarnos De ese murciélago Que podamos Una vaca Dos vacas Me gustaría Matar vacas Quiero matar Vacas Soy un asesino De vacas Vamos a casita Bien Una vez dormido Pues vamos a pasar Aquí Mira como quedó Todo bien bonito Todo bien Cookie Cookie Vamos a guardar Entonces Aquí lo que sería Comida 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 Esto lo dejo Comida Estoy escuchando Un esqueleto Por ahí Esqueleto Santo Esqueleto Y ahí hay un minotauro El sucio Ese minotauro Ese bicho Lo que está esperando Es que yo Me acerque Un poquito Para matarme A ver si puedo Recoger los huesos He estado sembrando También arbolitos Ahí enfrente Para ver si crecen Y así Tener Todos los arbolitos Bueno Vamos a ver Si los saplings Que tengo Son nuevos A ver Saplings Saplings Las raíces De los arbolitos Aquí estamos Roble oscuro Abedul Y roble Acacia No tenía acacia Roble por aquí Aquí hay maticas Así que no tengo Maticas por aquí Déjenme acomodar Esto entonces Ok Listo Ya está listo Ya he acomodado Todo lo que sería La mochila Y demás cosas Vamos a ver Que tenemos por aquí Ajá Por aquí tenemos Cristales Vamos a guardar Estos cristales También Los cristales Irían aquí Ok Acomodamos Todo esto Ya todo está Muy bonito Y muy arregladito Como yo les dije Que lo iba a poner Y vamos a hacer Unas librerías No Con comida No se hacen Las librerías Vamos a ver Ponemos esto aquí Esto Sería así Y haríamos dos librerías Nada más Vamos a sacar Más madera Más madera Más madera Madera No Tablas Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Verdad? Bueno A ver Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y poneríamos Aquí Tendríamos Siete librerías En total Y me sobraría Un libro Otra vez Y con esto A ver si ya terminamos De una vez La parte De las librerías ¿No? Nos harían falta Dos todavía Nos harían falta Dos librerías Y ganar Y hacer Perdón La mesa De encantamento Entonces vamos a dejar Esto por aquí Tablas Libro Acomodamos Y nos vamos Nos haría falta Entonces conseguir Lo que sería Eh Se me fue El nombre Obsidiana Obsidiana Nos haría falta Obsidiana Para poder hacer Más que todo Eh Ah Se me fue El portal Al nether Porque necesitamos Algunas cositas Del nether Así que Uh Me caí Así que vamos A irnos A la cueva Lo que pasa Es que no me acuerdo Exactamente Cual cueva Cual Cueva fue No me acuerdo Si fue Para allá Pueblo perdido Castillo Casa Dungeon Ah Yo creo que es aquella Cueva abajo Creo No sé No me acuerdo Yo creo que es esta Estoy escuchando Ah Creo que son Los enanitos Esos verdes Los hermanos Del duende verde A ver Necesitaría Esta es la cueva Abajo Yo creo que esta No es Esta no es A ver Más Más No Esta no es La cueva Que yo estoy buscando Porque en la cueva Que yo estaba buscando Si mal Recuerdan Pues teníamos lava En las cercanías Teníamos lava Y no era necesario Ni siquiera Entrar De por si A la mina A ganar A ganar la lava Por aquí No es Vamos a irnos Por aquí Ya tengo De hecho Hasta casi 30 niveles De experiencia ¿No? Vamos a irnos A la Para allá Vamos a irnos Para allá A ver si Allá encontramos La lava Que ya habíamos Encontrado En el capítulo Anterior Pero que no me acuerdo Ahorita Donde exactamente Estaba Estaba por aquí Creo yo Ahí creo que Será aquí A ver ¿Qué es esto? Ah Aquí está la lava ¿Eh? Que no estaba tan mal Bueno No sé Creo que esta no era Pero Por lo menos No sirve ¿Y qué es este Lugar aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Coven Wish Usted es amistosa Pero me das miedito Igual Y esto Ladrilla de Dispensador Pan Don't consume El pan Si acaso La semilla de calabaza Se quedan ahí No me interesa O sea Esto debe ser Como un spawn De Somos De brujas No sé Me imagino Si hay una bruja ahí Y por aquí Tenemos la lava Bien Para la lava Vamos a sacar Lo que sería El agua Y una palita Por aquí Para poder Bajar Tranquilamente Y varias vías De escape Por si acaso No voy a hacer Que la embarre Quitamos esto Quitamos esto Y el agua Por aquí Oh sí Hágase la auxiliana Ponemos el agua aquí Y ponemos el agua Aquí Muy bien Perfecto Y ahora Pues en el momento divertido Esto es por si me agarra A la noche A empezar a quitar Obsiliana Como un loco Lo bueno de este pico Es que bueno Cuando quite la obsiliana La va a recoger Automáticamente Y si hay lava debajo Pues no va a caer Sobre ella Porque con el magnetismo Lo toma Deberían ser A ver 1, 2, 3, 4 4, 8 9, 10 11, 12 Deberían ser 12 Con 12 deberíamos tener suficiente Déjenme ponerlo Ahí hubiera caído sobre la lava Lo hubiera perdido totalmente Pero gracias al magnetismo No sucede eso Tendríamos 3 por ahora Voy a ver si pico los 12 Y será hacer un corte Mientras pico los 12 Porque si no Imagínense Aunque pica rápido Pero Oye Sin embargo Lo hace Con una velocidad Muy lenta Y ya se me está haciendo de noche ¿Ves? Porque puse las antorchas O sea bueno Creo que haré un corte A ver si Se hace un poquito más rápido Muy bien chicos He tomado ya 24 De obsidiana Y me llevo Un Tobito Con Lava A casa ¿Ves? 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 Carajo Tú me querías matar ¿Verdad? Tú me querías matar Ese snake hollow Tengo ganas De matarlo Pero Para ello Traje la chinai Por si A las Moscas Pero es que no sé De ahí Creo que me va a matar A ver Le mato Le mato Le mato Sin que me mate No No Si 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 Riatsu Riatsu Por favor Uy ahí va a salir otro Uy un zombie El zombie se quedó con mi Riatsu No Y vámonos a la casa Entonces ¿Dónde estás casita? ¿Dónde estás? Casa Se me perdió mi casa A ver Casa Ahí ya está Casa Entonces bueno Con esto 24 de occiliana Hoy vamos a Hacer algo que me parece Muy importante hacer Ya Sobre todo porque tengo 29 niveles Y medio de experiencia Y no los quiero perder Eh Saliendo de una cueva O algo por el estilo Porque simplemente me maten Ese castillo se ve tan hermoso Ay tan bello que se ve mi castillito Tan cuqui Tan cuqui cuqui Bien Aquí nos paramos Y a dormir Arajo Bueno Entonces vamos a avanzar En algo más Ok En el capítulo de hoy Vamos a hacer algo más Y ese algo más Va a necesitar De diamante Estos dos diamanticos que tengo Vamos a utilizar también Un libro Que fue el libro que nos quedó Eh Serían cuatro de este Y Que sería lo otro A ver Si mal no me acuerdo Eh Dos o más Ah Pero nos haría falta Un ojo de Ender Mala mía No me acordaba Que me haría falta Un ojo de Ender Bueno Vamos a hacer una mesa De encantamientos Sería aquí 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 Una mesa de encantamientos Hechicero Conseguir el logro Y la vamos a poner Aquí Ahí tendríamos A ver Espada Ah Tendríamos Un nivel En serio Seis niveles Ocho niveles Al parecer Lo máximo Que gano Son ocho Ah Claro No 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 Ya va Claro 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 Porque Creo que tiene que estar Más arriba A ver Un bloque De madera Porque creo que Tiene que estar Un poquito Más arriba Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Me hubiese gustado Conseguir más lava Pero bueno Ponemos esto aquí Esto aquí Treinta Diecisiete Catorce Diez Diecinueve Perfecto Así sí Vamos a Más que todo Lo que pasa es que no tengo Para hacer libros Creo Vamos a ver Si puedo hacer Algunos libros Shanshan Shanshan Tengo cuero Y vamos a hacer Dos libros Por si acaso Me haría falta Caña de azúcar Verdad Con la caña de azúcar Hacemos el papel Otos tres Con estos tres Hacemos libros Perfecto Y vamos a encantar Entonces un librito Así es mucho más fácil Vamos a ver Cuántos niveles Podemos sacarle A un libro Once Diecisiete Oye Ese de diecisiete Me vendría muy bien Once Quince Catorce Once Diecisiete El próximo de diecisiete Lo agarro Porque ya salió Varias veces Este Perfecto Toque de seda Toque de seda Vaya porquería Y me quedan Doce niveles Vamos a ver Si puedo conseguir Uno de doce Once Once Eficiencia De dos Más o menos Tampoco es la gran vaina Y vamos a hacer entonces Algo para guardar Esos libritos Ok Esos libritos Vamos a guardarlos Aquí arriba Y para ello Vamos a utilizar Esto de aquí Vamos a buscarlo Porque la verdad No me acuerdo El Ay no me acuerdo Esto Aquí estamos Librería de roble Ok Esta librería de roble Se hace con tablas Y losas Fácilmente Vamos a hacerlo De Deberíamos hacerlo El mismo material Que tenemos aquí Roble oscuro Vamos a buscar roble oscuro Aquí tengo madera Aquí tengo losas Para hacerla De una vez Y vamos a hacer Algunas losas más O sea Que no nos No nos Quitan nada Ok Vamos a hacer esto Perfecto Aquí tenemos una Vamos a sacar Más o menos La cuenta De cuántas Necesitaría Dos Tres Cuatro Cinco Con cinco Me vendría muy bien Vamos a hacer cinco Entonces Cuatro Por aquí Listo Y Una más Va Por aquí Una más Listo Perfecto Ponemos aquí 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 Ya me Ya me equivoqué Son cinco Pero contando la última Y ponemos esto Aquí Eso es fácil Así de simple No pasa nada Aquí Desconvertimos esto Desconvertimos esto Y no pasó nada No perdimos ningún tipo De material Ni nada Eso es lo que me encanta La mesa esa De descrafteo Perfecto Y ahí vamos a guardar Lo que serían Los libros encantados Para no tenerlos Por aquí regados Vamos a cerrar esto Este es el Fanguide Eso lo vamos a dejarlo ahí Eso sí Vamos a dejarlo ahí Y vamos a poner Entonces Aquí Ay Vamos a poner este Por aquí Este por aquí Este por aquí Para que sea más bonito Así Y ahí vamos a llenarlo Todo eso de libros Ok Entonces bueno Ya hemos avanzado Un poco más Y mi espada Aquí está mi espada Hemos avanzado Un poco más Ya en la serie También El día de hoy Ya con esto Pues Hemos hecho Nuestra mesa de encantamiento Hemos gastado Algo de hechizos Vamos a Hacer De hecho Lo voy a hacer De una vez Que carajo Voy a hacer Primero que todo Voy a hacer Un Ya hecha Ya hecha Ya hecha Voy a hacer un pozo De lava Por aquí Por aquí Sumada Por ahí hay un bicho De esos De bleep Voy a hacerlo Por aquí Mejor En donde voy a buscar Más lava Obviamente Ok De hecho Voy a quitar Este Lo dejo Así Porque me va A venir A atacar Lo presiento Y aquí Vamos a echar La lava Entonces Y después Voy a ir Recolectando Un poquito Más Para tener Light Y los Portales Como ustedes Ya saben Que suenan Muchísimo De hecho Yo creo Que no tengo Más portales En esta serie De esta serie Creo que puse Pocos Vamos a ponerlo Por aquí Abajo Vamos a ver Sería Uno Dos Tres Verdad Para que tienes Una pala Yacha Para que tienes Una pala Ok Vamos a ver Sería Uno Dos Tres Cuatro Y vamos a poner Una línea Más aquí Para que se vea Todo muy bonito Y ponemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Lo que no me acuerdo Es si Dos Tres Cuatro No me acuerdo Si es así Si es así Así mismo es Y ahí tenemos Que encender Con un mechero Que no me acuerdo Si lo tenemos Pero tenemos Materiales Para construirlo Así que bueno Vamos a dejar El capítulo De hoy hasta aquí Y ya tenemos El portal Al En Perdón Al Se me olvidó El nombre No me acuerdo El nombre Se me fue el nombre Bueno Tenemos el portal Y para el capítulo Que viene Pues iríamos A visitarlo Porque tenemos Que conseguir Verrugas Infernales Para avanzar En otro De los mods Que tenemos Así que bueno Yo creo que ya estamos Un poco cargaditos De hierro Por lo que nos podemos Defender por ahora Y nos haría falta Un poco más Pero De diamante Más que todo Pero Ya en capítulos venideros Lo iremos a buscar Con otras cosas De ese mod Así que bueno Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Vamos a verlo hasta aquí Si es así Recuerda darle manita arriba Al video Comentar y compartir Sobre todo Comentar en YouTube Y esto ha sido todo Por ahora Yacha se despide Sayonara Chajajajajajajajajaja Chajajajajaja Gracias.